1.290 y algo tenía de alcohol en sangre el conductor de la camioneta, Clarita. Sí, esa es la cantidad exacta que tenía. Es muchísimo, es muchísimo. 1,295 serías, Vito. Es una locura porque hay que decir también que la ley de tránsito plantea tolerancia cero, o sea, cero alcohol en sangre. Ahí vemos las 5 y 34 de la mañana, momento en que se va a acercar el bus de la Aiteña que después, bueno, recibe el impacto de la camioneta. Si no estoy equivocado, la camioneta es una L300. ¿Es correcto, Clarita? Sí, sería una Mitsubishi Triton en realidad. Triton, sí. Sí, exactamente, Vito. Bueno, ahí llega el bus. Si es que logramos ver. Ahí se acerca el bus. Ahí vemos, ahí está. Llega. Ahí está. Sí. Ahí está. Ese es el momento exacto del impacto. Y ahí vamos a ver cuándo descienden los pasajeros. Ahí está, ahí descienden los pasajeros. Sí. Ahí se lo ve a dos pasajeros. Aproximadamente nueve nos decían de que estaban dentro del bus. Ahí vemos a dos más, cuatro, cinco pasajeros. Hasta ahora estamos contando. Son cinco pasajeros. Seis. Baja uno más. Siete. O sea, el bus no estaba siquiera estacionado. El bus venía, pero a una velocidad prudente, digamos. Hablan de que estaba estacionado, Fito, pero realmente aquí en las imágenes vemos otra cosa. En realidad, tanto el reporte policial nos decía que el bus estaba estacionado y que ahí viene esta camioneta e inviste, ¿verdad? Pero por lo que vemos, al menos desde esta perspectiva, el bus estaba en movimiento.